aquí en la patita guisada en Guaynán, chupando de la que se sabe si usted se pregunta por qué yo no rebajo, pues se va de la patita Guaynán este es un seguidor de probando la cocina de hace un par de tiempitos atrás si, estamos probando la cocina hoy nos dirigimos hacia los predios del Coliseo Mario Quijote Morales para disfrutar del Festival de la Patita de Cerdo Guisada de la Patita de Cerdo Guisada bueno, aquí estamos con Carlos Santiago, Director de Arte, Cultura y Turismo del Departamento digo, del municipio de Guaynabo, papá cuéntame, cuéntame sobre esto, qué es esta actividad el Festival de la Patita es un festival que se realiza dentro de lo que es el Carnaval Mabú el Carnaval Mabú es el party grande del municipio de Guaynabo comenzamos en viernes con desfiles de Reina y hoy en la mañana, pues, en el Festival de la Patita es algo que unos grandes propulsores crearon exactamente en esta área del Coliseo hoy tenemos 18 participantes en diferentes categorías como lo son barrios, dependencias municipales y hay 5 municipios de Puerto Rico que se unen a este esfuerzo son ellos Vega Alta, Maunabo, Nahuabo, Las Piedras y Humacos están armados, están armados y quieren llevarse el premio sin lugar a dudas, es un espectáculo para toda la familia ya los jueces están pasando listas nadie puede tocar las patitas hasta que los jueces digan ¿cuáles son las reglas de este conjunto? la regla de juego, nosotros entregamos el pasado jueves 15 libras de patitas a cada uno de los equipos los equipos se llevan las patitas, las desalan totalmente y las traen blanquitas sin nada de condimento, nada por el estilo cuando llegan aquí, los jueces pasan juicio, ¿verdad? sobre esas patitas una vez certifican que no fueron alteradas ni condimentadas antes de llegar aquí ellos han visto bueno y tienen dos horas para preparar el mejor gusto de patitas que puedan hacer una vez eso termina, pasa directamente a la mesa de los jueces los jueces comen patitas hoy, que es una cosa seria y ellos deciden quién realmente, pues, gana el premio en cada una de esas categorías ¿y cómo eligen los jueces? los jueces son personas que fundaron exactamente este festival como lo es el licenciado Suárez como lo es el amigo Carlos Santos como lo es el licenciado Albizu gente que lleva muchísimos años en esto y siempre han sido los jueces y créanme que tienen un toque de sabor genuino especial eso a ti bueno, señor estamos en la noche muchísimas gracias, vamos a ver cómo sabe eso hoy los invitamos a que pasen con nosotros por allá también y que vean cómo los jueces hacen su parte para que puedan escoger la mejor patita quizás gracias bendiciones a probar la empanadilla esta que parece que es un men de carne buenísima y a dos pesitos mejor guau, 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 muy buena hola, saludos a todos nuestro equipo de Guaynabo 14 mes estará participando en Colombia Volleyball Fest del primero al 10 de julio estamos en el festival de la patita con el puesto de limonadas profundo el equipo de viaje a 5 dólares aquí están nuestras jugadoras haciendo su función y trabajando para lograr su meta deportiva que es lo que quieren que es lo que quieren ese torneo que va a representar para ustedes aparte de la experiencia del viaje este torneo además de ser un reto para ellas deportivamente pues ellas se llevan una experiencia enriquecedora con otra cultura otro país les ayuda a desarrollarse dentro de lo que es el volvón un nivel deportivo probablemente diferente diferente y más alto del que tienen eso es correcto ¿y cómo es que vamos a ayudar a que esto se dé? tenemos nuestro número de atención móvil así que les exhortamos a que cooperen con nosotros para que estas chicas puedan lograr su meta deportiva y así seguimos poniendo nuestro granito de arena en nuestra juventud puertorriqueña y nuestras chicas agradezco la oportunidad pues nada, seguimos gracias gracias vamos Reding cuéntame ahora cuéntame ahora saluditos nosotros somos de la placita del mercado de Guaynabo y la cafetería mi pueblo justo en el casco urbano de Guaynabo y vamos a revalidar este año como ganadores de la patita Isa porque nosotros tenemos unos ingredientes secretos en el 2022 2023 y este 2024 no será la excepción ¿y dónde está su restaurante en su cafetería? en la calle Carazo número 15 calle Carazo número 15 está mi esposo al frente en la placita y yo estoy al otro lado en la cafetería mi pueblo confeccionamos todo con productos frescos de la placita del mercado pues para allá vamos a probar eso a ver si es verdad que hay un guau guau allá mire que está aquí conmigo mire que está aquí conmigo el duro caro de los ríos como está un placer oye probate la cocina lo acabo de ver aquí si usted se pregunta por qué yo no rebajo pues se va a ir a la patita de Guaynabo estamos todos chavados si no por más que sea car free lo otro la patita de Guaynabo es una tradición yo de Guaynabo cuando hace wow yo tengo 50 desde que yo dejamos 8 años hacíamos la cuesta del río y esto ha ido cambiando evolucionando pero con el mismo sabor de un pueblo aunque nos dicen ciudad correcto pero la patita no es gorda no soy yo el que engorda pero la gente buena mira ahí nos pasó eso no es un puente ese papito como le decíamos y gente de Guaynabo que hace tiempo no nos vemos aquí es que nos encontramos que es bueno que están aquí gracias Carmelo a ver acá ustedes claro Kairos Café cuéntame cuéntame qué hacen ustedes qué hacen ustedes acá María Karinza y qué van a hacer hoy hoy vamos a hacer patitas las mejores patitas que hay aquí en Guaynabo y es su primer año aquí sí con el negocio Kairos Café es nuestro primer añito ahí vamos pero qué piensan que van a romper acá o vamos a tratar de hacer algo esperamos esperamos la liga está fuerte pero está fuerte y desde qué hora están trabajando para que esto se dé hoy bueno casi nos hemos dormido sí ablandando patitas ablandando patitas pelando papas zanahorias ok ya casi ya casi la hora qué hora es ya casi ya casi la hora ya casi ya casi la hora a las once o once y media once y media era sí once y media once y media arrancan a cocinar ya está ablandado ¿verdad? o sea que está ablandado y el restaurante y ese es un restaurante que tienen ustedes un restaurante una cafetería en el edificio de tele once ok por la escuela también que veja ferre de bellas artes estamos allí de jueves a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde de desayuno almuerzo picadera tres fiestas hamburgues homemade cualquier cosa para allá vamos a ir un día de esta probada a ver si es verdad claro que sí pues gracias a usted bien primero alcalde de Guaynabo aquí en la patita guisada en Guaynabo para que se acerquen aquí todo el mundo hay música hay comida y de gratis la comida cuéntame que se espera aquí hoy bueno esperamos más gente todavía ya hemos llegado más orquestas pero obviamente está la patita guisada aquí que hay mi cliente libre de patita guisada para el deleite de todo el mundo que repartió el municipio de Guaynabo sí esa es parte del municipio de Guaynabo y ellos la hacen en su olla gigante pues vamos a ver a qué sabe eso bueno espero que esté aquí para que la pruebe vamos a probarla eso se trata probando la cocina chupando la que se sabe gracias cuéntame qué hacen ustedes hoy aquí es la primera vez primera vez que venimos aquí al festival el carnaval magú el festival de las patitas representando acá el restaurante Greenville como pueden ver en el panel nosotros estamos ubicados aquí mismo en Guaynabo en el área de Ato Nuevo en la carretera 834 allí a sus órdenes este tenemos aquí la que lo hace todo ah o sea que tú tú eres relacionadita público ah tú eres chef yo soy chef y fritar torre más te vale más te vale y que usted va a participar con la patita y ya estás ready para eso estamos ready esperando esperando las instrucciones ya hirvieron ya hirvieron están herviditas ya ok y cómo creen que le va a ir hoy o sea la patita usted está reía va a ser la mejor la de nosotros va a ser la mejor gracias y mira quién tengo aquí a Georgie Navarro papá el duro de aquí porque estamos probando la cocina la patita a ver cómo queda toda la bien de show no y que vamos vamos de verdad ya mismo comienzan a cocinar eso es así allí va a ser el record guine el record guine la patita más grande el hoyón el hoyón el hoyón gigante ya lo firmamos ahí y saborear cada uno de estos kioskos a ver qué pero tú estás ready para eso ya ¿tú estás a dieta? estoy aquí estoy a estar yo rompo la dieta ¿te dieron permiso allá? en el Capitolio así que pasando lo has hecho pues me alegro mucho gracias Georgie gracias bien ¡Gracias por ver el video! ¡SAMUEL ALMODURO, MAPA! Mira, un placer saludarte. Estamos aquí en el Festival del Carnaval Mago, específicamente La Patita. Quiero decirte que yo me crié en estos menesteres. Yo soy del barrio del pueblo y este tipo de actividad me da mucha emoción, mucha nostalgia el poder participar en este partido. Oye, para que sepan que este es un seguidor probando la cocina de hace un par de tiempitos atrás. Sí, seguro que sí, siempre hemos estado en esos menesteres y ahora que estamos haciendo más allá de una campaña política, la gente podrá decir, no, al modo de esta campaña política, no, yo siempre he sido si el servidor o si el colaborador, así que ahí está. Me consta que eso es así, me consta que es así. Este es un tipo y una opción totalmente diferente. Gracias, le agradezco, ¿verdad? A ti, a tu gente, a tu público y ojalá que nosotros ponemos nuestra experiencia, nuestra pedigría, el servicio de la gente y al final del día que la gente decida. Así que ahí estamos. Gracias. Sí, 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 sí. Chupa sin miedo, chupa sin miedo, chupa sin miedo, la patita guisada gana ahora, ok, voy a repartir, tengo pacha y noti aquí, vamos, tenemos el mofongo, vamos a hacer un mofongo relleno de patita, si o si, si o si, no escucho, estamos vivos, muy bien, muy bien, bueno, patita y zapato, el que quiera, aquí está, un rojo, 2 이해es, esto, 2 despedida de patita, 1 rasgos, 1 rasgos, 2 rasgos, 1 rasgos , 2 rasgos, 1 rasgos, ¡Todo de calvasa! ¡Todo de calvasa! ¡Todo de calvasa! ¡Todo de calvasa! ¡Que bueno! ¡Que bueno! señor mira que tenemos aquí mira 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 ya me dieron un paño vamos a poner el caldito pero está súper caliente pero está súper delicioso también el caldito está rico 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 está como me gusta de verdad sabroso sabroso guau muy rico de verdad mira tiene papa mira apio le echaron apio tiene pimiento morrón rojo zanahoria por supuesto los galbanzos y patitas por un tubo y siete llaves y el caldo está rico rico de verdad tienen a tienen calabaza también tiene calabaza mira la de calabaza el caldo está súper rico súper rico verdad que el caldo y la patita tan delicioso y suave guau seguimos probando relleno de patita un poco de relleno de patita no dios ni como entrarle vamos a ver rico 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 delicioso una barquilla y la verdad que lo pediría cualquier día cualquier día lo pediría que el caldo está muy lindo el colorcito delicioso se ve apetecible si probarlo guau totalmente diferente son dos sabores diferentes pero muy sabroso también se sabe como un saborcito a chorizo pero leve que no que no repite está muy bueno mire te echaron y tiene papas y los galbanzos por supuesto pero veo trocito aquí como de tocino y también veo la vez que veo acá bueno el cilantro por supuesto se ve muy bien se ve muy bien vamos vamos a seguir probando el calito muy rico mira la patita aquí suavecita rico 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 de verdad que está muy delicioso los dos los dos tan delicioso este está súper delicioso también muy delicioso no olvides seguirnos en las redes sociales probando la cocina puntocom suscribirte en youtube y apretar la campanita y